Imagina ir a una sida de captación y poder presentar al vendedor un plan de marketing que puedes ejecutar y él puede controlar de lunes al viernes por la próxima cuatro semanas, cómo se quedaría el vendedor. Bueno, si hasta ahora parecía algo muy complicado para hacer, te voy a asegurar que con ChatGPT esto es muy fácil. Vamos a compartir pantalla y te voy a enseñar cómo se hace. Bien, aquí estamos en ChatGPT. Si todavía no tienes un plan de marketing, lo que podría aconsejarte es pedirle a ChatGPT en la forma de actuar como un experto agente inmobiliario y crea 30 acciones de marketing online y online para vender un inmueble. Ok, vamos a cambiar esto de aquí y le vamos a dar, vamos a ver qué ocurre. Qué bien, qué bien, fantástico. Fíjate tú aquí, colocar un cartel en el jardín en la propiedad con información del inmueble, una llamada a la acción, realizar anuncios en periodos y revistas locales de la zona, etcétera, etcétera. También te dice marketing online, publicar la propiedad de los principales portales inmobiliarios. Por supuesto, en este caso está utilizando los de Estados Unidos y es aquí en España, te diría idealista, fotocasa, anuncio, tú sabrás. Anunciar la propiedad de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Ok, vale, entonces lo que puedes hacer es utilizar todo ese detalle y ahora una vez que tú lo tienes, el siguiente paso. Imagínate presentarle al vendedor, ok, un plan. Con tú, acciones que vas a hacer, donde le vas a decir de lunes a viernes, ok, aquí es, actúa como un experto, agente inmobiliario, crea un plan de ejecuciones de lunes al viernes para cuatro semanas para el marketing, un nuevo listado que incluye, y aquí vas a poner todo lo que haces, ¿no? Por supuesto, es lo que nosotros hacemos cuando todavía estaba en producción, entonces más realista por la zona. A ver qué sale. ¡Uh! Semana número uno, lunes. Mira, instalación de cartel 7 de la propiedad, sesión de fotografía profesional de la propiedad, publicaciones de Coming Soon, ok, esto es prácticamente cuando creamos un anuncio en Facebook, donde todavía no decimos mucho sobre la propiedad, pero creamos esta curiosidad, ok, subida la propiedad SRM para su curso de demanda, si ya existe, en el martes, subir la propiedad, fantástico. Ok, imagina presentarlo así al propietario. Si es el propietario, eso es lo que vamos a hacer de lunes, martes, miércoles, viernes, etcétera, etcétera. Y luego el viernes, cuando es por la tarde, le llamas y le dices, o sea, saque por favor el listado. Bueno, marque lunes, ok, hemos puesto el cartel de ese evento. Hecho, sesión de fotografía profesional, hecho, 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 como siempre, vale, si quieres, puedes crear una tabla, vale, si es más fácil, lo único que tienes que hacer es, crea una tabla de, ok, perdona, ahí está. Mira, tú. Mira, salos, open house y todo lo que tiene que hacer. Qué bien. Mira, semana uno, lunes, preparación de material, preparación de open house, fotografía, ok, por supuesto, puedes elegir como, como quieres. Puedes entregar solo al propietario, pues muy bien. Pues como veis, mira, utilizar chat GPT te hace ahorrar muchísimo tiempo y puedes crear una experiencia del cliente seguramente mejor que si no lo tendría. Así que no esperes más en utilizarlo. Si tienes alguna pregunta o tiene alguna sugerencia, por favor, dejámoslo aquí en los comentarios. Chao.